Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK, llegamos al ecuador de los spoilers de Ikoria Muchísimo hype, muchísimas cartas muy buenas, tan buenas que no sabemos si se va a romper estándar Pero vamos a continuar con ilusión, vamos a esperar que sea una colección simplemente muy buena, muy divertida y que proponga mucha variedad de mazos Y que las cartas no estén tan 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 rotas como parece que van a estar Venga, vamos a ver con qué nos encontramos hoy, que no me los he leído, los voy a leer con vosotros por primera vez Así que os voy a expresar mi opinión de cada una de estas cartas y a ver qué tal lo primero del JoJo's Skywonder Que es un actor humano, humano y hechicero, se llaman hechiceros en español, wizard hechicero, traducción al español Humano hechicero, por tres es un 2-2 que vuela, manás híbridos blancos azules por cierto, dos de ellos Dice que los hechizos que lanzan tus oponentes, que hagan objetivo a criaturas con la habilidad de volar que tú controles Cuestan dos más de lanzar No está mal, pero el problema generalmente es que los removals que suelen jugar tus rivales no son removals directos Sino que son generalmente tipo ira de dios, tipo rasgar el cielo, ira de callo, cosas de tipo, y te lo matan todo de golpe Aún así, es una carta interesante a tener en cuenta para los banquillos de los mazos Azorius Flyers No está mal del todo, podría ser una carta que entras en Azorius Flyers por tres es un 2-2 que vuela, es un poquillo medio crillo Pero la habilidad no es mala del todo y para algún banquillo podría funcionar Carta que va a pasar sin planigloria probablemente por estándar Parcel Beast por cuatro es un 2-3 Es una criatura 2-3, elemental bestia, dos tipos de criaturas que pueden ser interesantes Muta por solo dos, ojo, muy barato de mutar Y su habilidad es que pagas uno, lo giras, miras la carta del top de tu mazo Si es una tierra, la pones en juego directamente Por cierto, enderezada si se puede, se pone enderezada Y si no lo es, la pones en juego, la pones en tu mano O sea, hace un efecto como el del arcife despertado Tened en cuenta una cosa, lo que digo siempre Si el oponente de primer turno juega un bicho 1-1 De segundo turno le pone el Parcel Beast encima Ese 1-1 en el segundo turno sería una criatura 2-4 Y podría activar la habilidad si tuvieses mana Claro, no vas a tener mana suficiente para todo Pero yo siempre pongo el ejemplo del Elfo de Janowar Mana Elfo de Janowar, mana Parcel Beast sobre el Elfo de Janowar Y me sobra un mana para activar su habilidad y empezar a sacar ventaja de cartas Es lo que hace que esta carta tenga un cierto potencial Os imagináis que reeditan el Elfo de Janowar en M21 Este tipo de carta sería bastante interesante para esa situación Incluso con una gansa dorada también está bien, también funciona Bueno, el caso es que la carta no es mala del todo Ya digo, no creo que se vaya a jugar en construido Pero mucho cuidadito con las cartas de mutar Porque está muta muy barato Y hay muchas cartas con sinergias con mutar Que provocan que se disparan habilidades Como poner contadores más 1-1 u otras cosas Y eso lo hace especialmente interesante En limitado la veo bastante, bastante buena Ya lo veremos para construido Venga, Hornbus Mentor ¿Qué tenemos aquí? Por 3 un 3-3, no está mal Es humano y es guerrero Dice que cuando entra en juego Pones un contador de arrollar en una criatura que no sea humano que controles O sea, no se lo puede poner a sí mismo Tienes que darle a arrollar a otra criatura Que controles que no sea humano, por cierto Lo cual ya lo limita un poco Porque si es un humano Generalmente lo querrías en un mazo de humanos Pero tampoco es obligatorio meterlo en un mazo de humanos En un mazo de humanos, supongo, bueno Pagando 3 y girándolo Con un contador más 1-1 En cada criatura que tengas con arrollar La carta está bien para limitado Es una buena carta en limitado Pero en construido pues no creo que vaya a encontrar ningún hueco Ningún mazo en particular Salvo en el mazo de arrollar Que ayer ya estuve comentándolo ¿Os imagináis que hacen un mazo de arrollar? Podría haber un mazo de arrollar Y podría llevar Hornbus Mentor Pero no os lo dudo mucho Deozolid Vamos a ver, Deozolid Esto me llama la atención ¿Por qué? Porque es rara Porque es un artefacto legendario Y solo cuesta 1 Tiene como un halo aquí Como de ser una carta potencialmente muy buena Vamos a leerlo a ver si es muy buena o no Porque ahora habrá que leer el texto Dice Siempre que en una criatura que controles Deje el juego Deje el campo de batalla Para ser más correcto Si tenía algún contador sobre ella Pones esos contadores sobre el Osolid ¿Vale? O sea, para un mazo de contadores Obviamente, ¿no? Un mazo que tenga muchas criaturas con contadores Sería esta carta ¿Qué es lo que hace el Osolid en sí mismo? Dice Al comienzo del combate Al comienzo del combate No al comienzo del turno Al comienzo del combate O sea, después de que lo juegues Ya puedo hacer algo Dice Si tiene contadores sobre él Puedes mover todos los contadores del Osolid A otra criatura Está guay Por cierto, no solamente contadores más uno más uno Valdrían también contadores tipo vigilancia Contadores de arroyar Contadores de toque mortal O lo que sea Si la criatura que los tiene muere Pasan al Osolid El Osolid es una especie de banco En el cual se guardan esos contadores más uno más uno Contadores de lo que sea Y luego Al comienzo del ataque Al comienzo de la fase de ataque Se los puedes poner a alguna criatura que tú controles Puede ser bueno O sea No es obvio que sea bueno, ¿vale? No es obvio porque requiere un mazo muy específico Con muchas criaturas con contadores De cualquier tipo valdrían Y que a esas criaturas les harías muy peligrosas en cada ocasión Y de hecho se me ocurre una cosa Con las criaturas de X Hay dos criaturas en estándar Que tienen coste X en su parte superior a la derecha Que las puedes jugar, por ejemplo, por 4 de mana Son un 4-4, ¿no? La serpiente de Reptarroca, ¿vale? Para que quede más claro La serpiente de Reptarroca tiene coste X Es una carta en colora, artefacto Y que, por ejemplo, si tienes 5 Pagas 5 Y entra con 5 contadores más uno más uno Si muere, se guardan en el oso Liz Ojo para un mazo de artefactos Y también tenemos, por cierto, el Steel Overseer Ese bicho que lo giras Y pone un contador más uno más uno En todos tus criaturas de artefacto Pues con oso Liz Ojo, podría ser el pie Para que surja un mazo de artefactos realmente poderoso Es muy buena esta carta en el mazo adecuado Efectivamente, mazo de artefactos Bueno, más que mazo de artefactos Mazo de contadores Pero parece obvio el mazo de artefactos, ¿no? Con esta carta Es buena, muy buena carta Puede dar juegos Puede dar muchos juegos Seguro que en el canal algún vídeo montamos con esta carta Algún mazo Fight as one Lucha como uno O algo así, supongo, ¿no? Por uno blanco Un instantáneo Dice que puedes elegir uno O las dos formas Tiene dos opciones Las dos alternativas Los dos modos Como se suele decir, ¿no? Vale, primer modo El humano objetivo Gana más uno más uno E indestructible hasta el final de turno No es mala carta para un mazo de humanos Eso de indestructible está guay Segundo modo Un no humano Que controles Gana más uno más uno E indestructible hasta el final de turno Vale, es muy buena carta en limitado En limitado es muy buena carta, de hecho E incluso Incluso en construido En un mazo que tenga humanos y no humanos Podrías darle por un solo mana blanco Indestructible a dos de tus criaturas Y más uno más uno Lo cual significa, por ejemplo Tienes un mazo agro Una white winnie, ¿vale? Que lleva algunos humanos Y otras cartas que no son humanos Te tiran la ira Típica ira de cuarto turno Que te cruje Pues con un solo mana Es como echarlo en contra A esa ira No está mal del todo esta carta Podría verse en algún mazo en construido En algún banquillo de construido también Y en limitado es muy buena Muy buena Muy chula carta Muy chula esta carta Y el dibujo El dibujo es una pasada Es un humano Con un no humano ¿No? Blancos aquí Mola mucho Un tigre gigante Un tigre blanco No es un león Un león blanco gigante Bueno Heartless Act Joder Parecía que ponía Heart Attack O sea, como ataque al corazón Pero es acto sin corazón O algo así Bueno, el caso es que por dos Es un instantáneo Que eliges uno de los dos modos Nada más El primer modo es que destruyes La criatura objetivo Que no tenga contadores Muy buen remover Ya solamente por eso es muy bueno Destruye cualquier criatura Sin más condición Bueno, que no tenga contadores En estándar Pocas criaturas tienen contadores Así que O a lo mejor esto cambia ¿No? Con Ikoria Hay muchas criaturas Pasan a tener contadores Por Ikoria Pero en general No hay muchas criaturas con contadores Es un remover muy eficiente Por solo dos de mana Mata casi cualquier cosa A ver, no mata Krasis Por ejemplo No mata las tierras Que se convierten en criatura con Nisa No mata No mata, no mata, no mata Me saldrá la palabra Rompechizos Grul Pero mata muchas otras cosas Muy potentes Por solo dos de mana ¿Vale? Mata bestias buscadas Por ejemplo ¿No? Mata Mata Muchas cosas No mata a Anax Aunque luego deje los tokens En cualquier caso no está mal Está bastante bien Un remover muy bueno Pocos removers ha habido así en la historia Es una especie de El terror tiene más condicionantes El terror no mata Es igual Por dos Instantáneo Destruir una criatura Que no sea negra Ni artefacto Es más condicionante Incluso eso No me disgusta Y además Si no tiene criaturas El rival O tiene criaturas Que no puedes matar Dices No te preocupes Remuevo tres contadores De una criatura Ojo Con eso también puedes matar Una crisis 3-3 Claro No está mal la carta Muy buena Heartless No sé si verá Juego inconstruido Pero tiene potencial Para que Si hace falta Un remover de este estilo Se juegue Y El limitado es una bomba El limitado va a haber Muchas criaturas Con contadores Pero precisamente El hecho de poder Quitarles contadores También va a ser muy bueno Muy buena carta Heartless Siguiente carta Weaponize The monsters O sea Armar a los monstruos Algo así Como darles armas ¿No? Armar a los monstruos Sería la traducción En español Supongo Bueno Por uno rojo Uno rojo Muy barato Encantamiento Dice que pagando dos Y sacrificando una criatura Hace dos puntos de daño A cualquier objetivo Hay que pagar dos Dos es un coste alto Pero No es mala esta carta Esto puede entrar En el mazo de sacrificar En la Rack 2 Sacrifice Puede entrar Puede entrar Lo que pasa es que La Rack 2 Sacrifice Ya tiene muchos elementos De sacrificio Es cierto Tienes que si el horno Tienes A Yara Por ejemplo No se suele llevar En las Rack 2 No De las mononegras Si Tienes el El bicho este Cuando entra en juego Pone una cabra Puede sacrificar criaturas Para adivinar Esto es otra cosa Extra más Esta carta no es nada mala En limitado es muy buena Claro En limitado es una bomba Y en construidos Puede ser jugable No es nada Nada mala Esa típica carta Tipo bombardeo Trasgo Solo que tiene coste 2 La activar la habilidad La otra era gratis Y hacía solo un daño Pero es que está C2 A cualquier objetivo Está bastante bien No es mala esta carta Las monos red ¿Por qué no podrían llevar esto? Pues mira Y con Torbran Imagina con Torbran Lo menos eso cuesta 2 Es un pieno alto el coste Es lo que a lo mejor Echa para atrás esta carta En estándard Pero mola Es buena carta Es en Symbiote Por 2 Es un 2-2 Que siempre Que una criatura Que controles mute Le pones un contador Más uno más uno A esa criatura Y ganas 2 vidas Vale Esto que parece Una tontería de bicho Por 2 un 2-2 Es justo una de las cartas Que podría hacer Que mutar Se nos vaya de las manos Porque si hay Hay mutaciones baratas Ya hemos visto Que hay una mutación de 2 En este mismo vídeo Si hay mutaciones baratas Y puedes mutar muchas veces En un turno Una, dos, tres veces En el mismo turno Son muchos contadores Y muchas vidas que ganas Muchos contadores más uno más uno Y encima ya hemos visto Que hay bastantes sinergias Con contadores en general En la colección O sea que este bicho Puede ser El bicho tonto La común tonta Que pasa un poco Desapercibida Y dice Ah pues mira, sí y tal Y luego es justo El motor De esos mazos De contadores O de esos mazos De mutar Porque entra muy barato En el juego Y es un 2-2 por 2 Y ya digo Es justo luego La típica carta Que acaba siendo El motor de este tipo de mazos A lo mejor Luego estoy equivocado Y no es así Pero podría ocurrir Podría ocurrir perfectamente Sigamos Sanctuary Lockdown Uh, cómo mola Parece El abismo de Helm ¿No? ¿Es el abismo de Helm? El que es un Sí, eso sí No es el abismo de Helm ¿Verdad? O eso es Minastirith No, es el abismo de Helm Creo O me estoy liando Bueno, los frikis Del Señor de los Anillos Por favor que me lo confirmen El caso es que Es que yo soy Yo soy súper friki Del Señor de los Anillos Pero no soy de los frikis De verdad De los que han ido De los libros Y de los que han visto Las películas Bueno, sí que he visto Las películas un millón de veces Siempre me confundo Entre Minastirith Y el abismo de Helm Pero esto es el abismo de Helm ¿Verdad? Vale, por 3 Los humanos ganan Más uno, más uno Vale, ya está Tenemos un encantamiento Que dopa a todos los humanos Que tú controlas Por cierto Solamente los tuyos O sea, ya es una carta Para el mazo de humanos Que pagando 2 Y girando 2 humanos Que controles Tapeas una criatura del rival Nada, el hecho De poder tapear Una criatura del rival Pero tienes que pagar Mucho coste Pagar 2 Y girar 2 humanos Es mucho coste Y da más uno, más uno A los demás humanos Creo que no es muy buena O sea, es decir Ya hay un humano En esta colección Que da más uno, más uno A todos los humanos Y por 3 es un 3-3 Así que yo creo Que no van a jugar Santuary Lockdown Porque ya tienes otras opciones Para topar a los humanos Quizás mejores que esta Pero bueno Para el limitado Para el limitado Está bastante bien esta carta Esto de tapear Poder tapear en el limitado Es muy bueno ¿Vale? Y dopar también Exuberant Wolfbeard Por 4 es un 4-4 Que cuando ataca Puedes cambiar El poder Y la resistencia De un humano que controles Y ponérselos al Exuberant Wolfbeard ¿Verdad? O sea, es decir Si yo te ataco Con un humano 8-8 Y el Exuberant Wolfbeard Puedo hacer que el Wolfbeard Sea 8-8 Y como dice Puedes Pues puedes hacerlo Puede que no ¿Verdad? Eso es lo que pone ¿No? Es que a veces Como estoy pensando Lo que estoy leyendo a la vez Que os quiero comentar algo No sé si lo he leído Bien Siempre que ataca Puedes cambiar El poder Y la resistencia De un humano Que tú controles A Dice tú O sea, entiendo que es A El propio Exuberant Wolfbeard Power and Tarnes Antilantur Creo que es eso Lo que pone No es muy bueno En principio eso ¿No? Porque la mayoría de humanos Son pequeños Que yo sepa Siempre van a ser más pequeños Que un 4-4 La mayoría ¿No? En general El caso es que para el mazo de lobos Un 4-4 por 4 Para el mazo de lobos Capwarden Vamos a ver Por 4 es un 3-5 Vínculo vital Muta solo por 4 también Que es su mismo coste Solo que doble blanco En la mutación El dibujo es Me encanta El dibujo es brutal Es como Está Mufasa ¿No? Y el otro Es que Bueno Escar no está ahí ¿Vale? Pero está Simba de fondo Y la novia de Simba También está ahí Bueno El caso es que dice Que cuando esta criatura muta Creas dos tokens Uno a uno Con vínculo vital Guau Es muy buena esta carta Es muy buena Puede ver juego en estándar Perfectamente No he visto bichos similares Que luego no han llegado a jugarse De coste 4 Gatos también Por cierto Gatos de coste 4 Bueno Hablías también de poner tokens De poner dos gatos De hecho es que no me acuerdo Como se llama Hay un caballero Caballero gato creo O algo así De M19 Que por 4 era un 4-4 Que al atacar Ponía Dos tokens uno uno Y algo más tenía No me acuerdo Ni hablarlo de memoria Y se jugó poquísimo Prácticamente nada Y esto lo cura un poco Más o menos Lo mismo Pero la ventaja Es que esto entra Con prisa Entre comillas Como un 3-5 Vínculo vital No está nada mal Si mutas Sobre la criatura Claro Se entiende ¿No? Ojo Para el mazo de gatos Vamos a montar mazo de gatos Cualquier día de estos Me vais con un mazo de gatos Con 4 Cap Warden de estos Y a ver si funciona Este ya lo hemos visto El Urus of the Dream Dem lo vimos ayer Ah no lo vimos Es que me lo ha mandado Por Whatsapp un amigo Diciendo Este bicho es buenísimo Es muy bueno Si es cierto Por eso pensaba Que ya lo había mostrado No 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 lo hemos visto todavía Urus of the Dream Dem ¿Vale? Por 3 es un 3-2 Tiene la habilidad de compañero Y esa habilidad de compañero Si lo eliges como compañero Lo tienes que poner en el banquillo Esta carta ¿Vale? Y la puedes jugar Cuando tú quieras Desde el banquillo Bueno cuando tú quieras Quiero decir Es una criatura En tu fase principal Con la pila vacía Por 3 es un 3-2 Que lo que impide Es que tu mazo Tenga hechizos De más de coste 2 O sea Tienes que llevar costes 2-1 O 0 En tu mazo Únicamente Excepto Bueno No menciono ni las tierras ¿Vale? Da igual porque las tierras Tienen coste 0 A todos los efectos ¿Vale? Por 3 es un 3-2 Vínculo vital Que cada uno de tus turnos Puedes lanzar de tu cementerio Un hechizo De coste 2 o menos Lógicamente Porque si Bueno No es lógicamente La carta es muy buena ¿Vale? Es que Es que la puedes jugar O sea Puedes hacer por ejemplo Un mazo con Es que a ver A ver Me explico La criatura es blanca O es negra ¿De acuerdo? O sea Entra en muchos tipos de mazos Estoy pensando en mazos Por ejemplo Llenos de chispas Una roja negra Una ractos Con este bicho Y muchas chispas Significa que puedes jugar Rejugar las chispas Del cementerio Cada turno Limita mucho tu mazo Pero claro ¿Qué es lo que va a pasar? Pues lo que va a pasar Es que Vas a montar tu mazo Todo con hechizos De coste 2 o menos Todo chispas Todas las chispas Del mundo Rojo o negro ¿Vale? Otra opción Blanca negra O blanca roja O monoblanca Incluso Para un mazo monoblanco De bichillos pequeños Y tal También podría encajar Este bicho muy bien ¿No? O sea Este bicho es bastante Bastante potente Tiene bastante potencial Así que ya digo El amigo que me lo mandó Por WhatsApp Se ha emocionado mucho Y con un poquito de razón Además el dibujo También es un dibujo De estos Bastante impresionante Por cierto Esta es la pantera La pantera Madre o padre No sé Porque No se sabe ¿No? Pero tiene 4 ojos Si os fijáis Y la cría Tiene 2 ojos O sea que cuando crece Van saliendo ojos Bueno Blitz of the Thunder Raptor Por 2 Un instantáneo Que hace daño A una criatura O Plainswalker Igual al número De instantáneos O conjuros En tu cementerio A velocidad instantáneo Este Remóval Es bastante bueno Sobre todo en los mazos Que ya estamos comentando Hace un tiempo Izzet De Fénix De Dracos Que es posible que vuelvan ¿No? Y además Los exilias Si fuesen a morir O sea Está bastante guay Mata a las criaturas Mata a Plainswalkers Con una cantidad de daño Ilimitada Puede ser 2 O puede ser 10 Dependiendo de la cantidad De instantáneos Y concuros En tu cementerio Y además exilia Dicho permanente Si lo destruyo O sea que bastante guay ¿No? Me mola mucho también El dibujo Me gusta el topillo este raro Perseguido por el terdáctilo Ese raro Mola bastante el dibujo Una carta que es buena Y que la veremos En construido Seguramente en algún banquillo Y a lo mejor Se podría llegar A entrar en algún mazo No lo descartemos En los mazos Ya digo De Fénix De Izzet De cementerio De conjuros instantáneos Dracos y tal Podría llegar a ver el juego Vale Patagia Patagia Tiger Por 5 Es un 3-4 Vuela Que cuando entra en juego Un humano objetivo Gana más 2 Más 2 Bueno Pues esta es la típica carta Para limitado En limitado Es bastante bastante buena Y en Bueno Tampoco nos vamos locos Es una carta jugable En limitado Está dentro de las jugables Dentro del limitado O sea Casi seguro que la vas a jugar En tu mazo Si la tienes Y Construido es malísima Bueno Pues llegamos a la última carta De las que teníamos que ver Tentative Connection Vale Por 4 Un conjuro Que cuesta 3 menos Si alguna criatura tuya Tiene amenazar Uy Guay Interesante O sea Puedes salir por un mana rojo Y Si es posible montar un mazo De amenazar Con la habilidad de amenazar Esta carta Entraría en él ¿Por qué? A ver qué es lo que hace Ganas el control De la criatura objetivo Sin limitaciones Es decir No tiene que tener Menos de coste 3 Como el reclamar al primogénito Hasta el final del turno ¿Vale? La enderezas Y gana prisa También se puede hacer Una criatura tuya Esto es importante Lo de darle prisa Y enderezar una criatura tuya Puede ser importante Pero Normalmente es para el rival A ver Por coste 4 es malo ¿De acuerdo? Por coste 4 es malo Porque ahora mismo Tenemos acto de traición En estándar Que es por coste 3 Hace lo mismo Y reclamar al primogénito Por coste 1 Pero solo con criaturas De coste 3 o menos Esto Si lo pudieses jugar Con certeza Por un solo mana rojo Sería muy bueno Entonces dudo que haya Algún mazo Con muchas criaturas De amenazar Si lo hubiese Esta carta podría Llegar a ver el juego Y bueno Pues ya veis un día hoy En el cual Pues hemos progresado Hemos avanzado Hemos bajado un poquito El nivel Pero hay algunas cartas Aquí bastante interesantes Como hemos dicho Lurrus Puede ser una carta Que puede crear Arquetipos en torno a ella Perfectamente Y además varios Diferentes Por ese doble color Que tiene Blanco Negro Blanco Negro Blanco Con otro color Rojo Con otro color Etcétera Y luego el artefacto Los sólides este Cuidado con él Me parece que es la mejor carta Que hemos visto hoy Al menos potencialmente hablando Luego a lo mejor al final Nunca encuentra su mazo Pero podría romper Podría romper un formato Esta carta perfectamente Por su bajo coste Incolora Entra en cualquier tipo de mazo Y parece una tontería Lo que hace Pero lo que hace Puede ser bastante Bastante bueno Ah bueno espérate Vale Solamente lo haces una vez por turno Es que estaba pensando En criaturas más antiguas Con la habilidad de persistir Cosas de ese estilo Y ya estaba pensando Yo en combos locos Pero no Aún así sigue siendo bueno Con cartas Con persistir Lógicamente Bueno en cualquier caso Espero que el vídeo Os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego